Un saludo para todos y todas. Es un gusto darle bienvenida en nombre de la Red Nacional Democracia y Paz a nuestro curso de incidencia en la planeación para el buen vivir. Es este un curso muy interesante porque trata sobre nuestro futuro y sobre también nuestros espacios y territorios. Es muy evidente que es un tema fundamental para todos nosotros y se puede observar en las personas que se inscribieron. Más de 1.500 personas están participando en este momento y les agradecemos también por hacer parte de estos procesos porque evidencia que estamos comprometidos con nuestro país, con nuestros territorios, con las poblaciones también vulnerables. Pero pensar en la planeación es un tema también complejo. Pensar en nuestros territorios, en el futuro de nuestras comunidades. Es un tema que debe exigirnos también nosotros estudiar, prepararnos y hacernos de la mejor manera. Por eso nos encontramos acá en este curso para que podamos conjuntamente aumentar nuestras capacidades técnicas y políticas para entender el territorio, para entender los procesos de planeación, para entender las entidades públicas, pero también para entender nosotros cómo podemos interactuar con estos procesos de planeación. Efectivamente es un tema muy amplio que en cinco módulos a lo mejor no podremos desarrollar todo, pero intentaremos desarrollar elementos conceptuales que nos permitan entender el territorio o el desarrollo, que nos permitan entender cómo son las entidades territoriales, cómo son los municipios, cuáles son las autoridades, cuáles son los procesos de planeación y cada uno de los instrumentos, cómo podemos influir en cada uno de ellos. Sin embargo, nosotros como red podemos poner a disposición unos videos, unos interactivos, una bibliografía, pero nunca será suficiente. Será complementada con el trabajo que ustedes hacen, la experiencia, el conocimiento que ustedes pueden portar a este ejercicio. Así que los invitamos a que también sean activos en los foros, que sean activos en compartir su conocimiento. En cada uno de los módulos encontraremos, como les decía, un video, un interactivo, una bibliografía complementaria y dos foros. Uno para que ustedes puedan compartir sus conocimientos, sus experiencias y las puedan poner ahí, compartirlas, interactuar con los demás participantes. Y una segunda posibilidad es un foro para presentar dudas, dudas, inquietudes. Y nosotros como profesores intentaremos dar respuesta a estas inquietudes. El curso no tiene como una rigurosidad en los tiempos, que decir que esta semana tenemos que hacer el módulo 1 y si no lo desarrolló ya no lo puede hacer, sino que todo lo contrario, va a ser muy flexible. Ustedes pueden desarrollarlo en los tiempos que les sean más convenientes. Claramente nosotros vamos a ir programando cada semana, vamos a ir presentando un módulo y viendo cómo vamos respondiendo. Y en la medida que vamos avanzando, pues vamos en las 5 semanas generando los conocimientos necesarios. Pero es importante que usted sepa que si nosotros vamos en el tercer módulo, llegamos al tercer módulo y usted no logró hacer ni siquiera el primero, no importa. Lo puede hacer en el tiempo que quiera. La plataforma va a estar habilitada, va a estar disponible todo el tiempo que usted lo considere. Lo bueno de participar cada semana es que usted podría también interactuar, leer, escribir con sus compañeros las cosas que le parecen del módulo, dudas, inquietudes. Sin embargo, igual, después de que se acabe el curso, va a estar siempre habilitado. Y si ustedes siguen teniendo inquietudes, nosotros vamos a seguir respondiendo a estas inquietudes. Ustedes se preguntarán, ¿y es certificado el curso? Es certificado el curso, pero para poder ser certificado tenemos que hacer una prueba al final del curso. Cuando ustedes acaban todas las actividades, ven todos los videos, leen todos los interactivos en su conjunto, tienen que leer todos los contenidos. No es necesario ni obligatorio revisar toda la bibliografía, pero sí los videos y los interactivos. Sobre estos dos elementos, al final se va a hacer una prueba. Una prueba que es sencilla, un test, en donde ustedes solo nos van a presentar que tienen los elementos básicos para decir si efectivamente estudió y aprendió sobre este tema. Y automáticamente se genera un certificado que le llegará a su correo electrónico. De igual manera, vamos a tener unos correos electrónicos para que ustedes nos puedan presentar inquietudes. Si tienen problemas técnicos, que no les abre un documento, no les abre el interactivo, nosotros podemos responder esas inquietudes. Es muy importante que ustedes sepan que es un proceso de construcción colectiva del conocimiento. Así que los invitamos a que no esperen solo la información de la plataforma, sino que también aporten. No hay ningún aporte que no sea importante. Todo lo que ustedes digan, una pregunta, una inquietud, una forma como ustedes entienden el territorio, los invitamos a que lo compartan, a que nos escriban en los foros, a que nos escriban o preguntas o sus experiencias, reflexiones, conocimiento en cada uno de estos foros. Si tienen también sugerencias, también las aceptamos, las recibimos, porque este es un proceso que hacemos conjuntamente. El curso inicia ahora, pero va a estar disponible al menos por tres meses más. Por lo tanto, los invitamos a que interactúen, participen y bueno, que también nos disfrutemos este proceso, que sea útil para todos y que también nos permita a nosotros mejorar nuestros territorios, mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y la vida en nuestros espacios. Muchísimas gracias por participar y los invitamos a estudiar, a estudiar conjuntamente y aportar en nuestro conocimiento a los demás.